Por aquí te canta Luis Anzani. Licenciado Ángel Sintrón, saludo, muy buenos días. Buenos días, Salud. Un abrazo en el año nuevo, hace unos días que nos hablábamos. Así es, licenciado Ángel Sintrón. Oiga, usted tuvo la oportunidad de escuchar a Alejandro García Padilla, su defensa sobre este viaje de 10 mil dólares que dio por allá, por Medio Oriente y por Europa. Oye, Salud, lo escuché y tengo que decirte que me da muchísima lástima. Vamos a hacer algo, vamos a hacer algo, porque usted escuchó eso aquí, en el escándalo del día, pero para el que no haya tenido el beneficio, déjeme ponerle un pedacito para que usted pueda reaccionar. Adelante, claro, claro que sí, con gusto. Sí, porque lo que pasa es que los medios tienen la conferencia de prensa que hizo Irvin Facio, pero yo tengo aquí el implicado, el señalado. Dale, para después explicarte, cómo no. Ah, pues vamos allá. Esto es Noti 1 en la mañana. Licenciado, se plantea por el rotativo que este viaje se dio entre el 8 y 17 de agosto. Fue un viaje de 10 días y que se gastó casi 10 mil para un promedio de mil dólares diarios. Se hizo a través de la autoridad energía eléctrica, que era la agencia que compraría el combustible para lograr ahorros en la factura de luz, y se cumplió con todos los reglamentos que, como te decía, fue la diligencia que nos permitió recomendarle al gobierno de Puerto Rico que no hiciera el negocio que se estaba proponiendo, porque no hubiese sido un buen negocio para Puerto Rico, y se hubiesen gastado, si no hubiésemos hecho esa diligencia, millones de dólares que se hubiesen perdido. Y en ese sentido, pues lo que logramos fue que el gobierno de Puerto Rico conociera la realidad de un negocio que se proponía y se evitó un mal negocio. Licenciado, aquí se plantea por el rotativo que del costo total del viaje alrededor de 1.500 dólares fueron en gastos de hotel y dieta reembolsados por el Departamento de Hacienda y unos 8.500 dólares reembolsados por la autoridad de energía eléctrica que fueron en boletos de avión en lujosas cabinas y asientos de clase ejecutiva de Air France cuando ese mismo itinerario de vuelos tiene un costo menor a los 2.200 en clase económica. Mira, como tú bien mencionas, las decisiones del viaje de la autoridad de energía eléctrica se hicieron, según todo, y mejor entender, de acuerdo a los reglamentos de la autoridad de energía eléctrica. Y se explica en el artículo, según tengo entendido, también ese detalle. De nuevo, ese viaje permitió que el pueblo de Puerto Rico conociera la realidad sobre un negocio que se proponía y se nos permitió recomendarle al gobernador que no se hiciera el negocio que hubiese costado millones de dólares. Otro planteamiento que hace el periódico es referente a lo que le pregunté al inicio ¿Por qué el secretario del DACO, cuando la autoridad tiene expertos que se dedican a manejar este tipo de mercado extremadamente técnico y complejo? Porque DACO es, por virtud de la ley de suministros de 1942 DACO es la agencia que tiene la autoridad en ley para hacer ese tipo de compras sin subasta cuando existe la escasez o una emergencia nacional en cuanto a un producto en particular, en este caso los combustibles que utiliza la autoridad de energía eléctrica. Lo que, la agencia que tiene esa autoridad en ley por virtud de la ley de suministros de 1942 es el Departamento de Asuntos del Consumidor. Es la única agencia que tiene esa autoridad en ley. Además de eso, como sabe el país, DACO se supone que defiende a los consumidores y nosotros estamos allí defendiendo a los consumidores. Oiga, esa fue la entrevista que le realizamos a Alejandro García Padilla ayer en Escándalo del Día. Licenciado Ángel Sintrón, ahí usted tuvo la oportunidad de escucharla más ampliamente. ¿Usted está listo para reaccionar, verdad? Definitivamente. Ah, pues déme un momentito. Licenciado Ángel Sintrón, ¿usted escuchó la explicación que da Alejandro García Padilla? Él dice que gracias a ese viaje donde se gastaron 10.000 toletes del pueblo de Puerto Rico, que tengo que plantear que ese viaje se dio luego del cierre del gobierno cuando un montón de empleados estaban en la incertidumbre si iban a trabajar o no iban a trabajar y qué iba a pasar. Se dio ese viaje porque supuestamente no había chavos para pagar nómina. Se dio ese viaje y dice Alejandro García Padilla que gracias a eso le economizó un montón de dinero al pueblo de Puerto Rico. Mira, Salud, es vergonzoso. Una de dos. O el senador miente o el senador tiene total ignorancia sobre la materia de compra de combustible para energía eléctrica. Solamente hay dos opciones. Y te explico por qué. En Dubái, en los Emiratos Árabes, porque él fue a Ginebra, Suiza, que ni produce ni vende combustible, fue a El Cairo, Egipto, que no vende combustible para nadie, que no sea para el uso interno de ellos, y a los Emiratos Árabes que sí producen y venden combustible. Y Puerto Rico solamente puede utilizar por disposición federal de la EPA el combustible conocido como Bunker 2 y Bunker 6. Pero ese combustible Bunker 6 que Puerto Rico puede utilizar, que es muy raro en el planeta, tiene que ser de 0.5% de azufre hacia abajo, que es todavía más difícil de conseguir. En los Emiratos Árabes, Falud, solamente producen el Bunker 6 con 3% de azufre hacia arriba. Para llegar a esa conclusión, basta con que te sientes con un ingeniero de la autoridad 45 minutos en una computadora para tú saber que tú no tienes nada que comprar en los Emiratos Árabes que pueda usar Puerto Rico, y por lo tanto, nadie tiene que gastar ni un centavo en un pasaje de avión para ir a Ginebra, Suiza, a Dubái y a El Cairo a buscar absolutamente nada para Puerto Rico. Para ver si lo estoy siguiendo. O sea, usted dice una de dos. O Alejandro García Padilla es un mentiroso o es un ignorante. Eso es correcto, porque no había que hacer ninguna diligencia en el Medio Oriente para decir que había que rechazar una oferta de combustible porque desde que tú tienes la oferta en tu escritorio en Puerto Rico, sabes que ellos no venden el producto que tú compras y por lo tanto no te tienes que montar en un avión para ir a discutir un negocio que de entrada es imposible de hacer. Esto fue un mero pretexto para dar un viaje. ¿Sabe Dios para qué propósito? Que no es el que ellos están diciendo. Y una de dos. O están tratando de tapar la realidad de lo que allí pasó. O Alejandro meramente se fue en un viaje de placer y ahora está dando una excusa para poder tapar su falta. O sea, García Padilla con su explicación se fue en un viaje. Totalmente. Vuelvo y te repito. O no sabe nada de lo que está hablando. Que yo quiero pensar que eso es, que es totalmente ignorante del tema. Yo le doy el margen de la duda. O peor que eso, deliberadamente está mintiendo porque, vuelvo y te repito, aquí no venden lo que aquí consumimos. No hay que montarse en ningún avión para ir a Arabia Saudita porque allí no hay nada que comprar para Puerto Rico. Puerto Rico compra su combustible en otras áreas como Brasil, México, el Caribe y Europa desde el norte. No compra combustible y nunca ha comprado combustible de la Arabia Saudita del Medio Oriente. No habría que ir a Dubái, mucho menos a Ginebra y jamás hay que ir a Egipto a nada que no sea a disfrutar de los museos y de las pirámides como en efecto las facturas del senador. Demuestran que se fue a Turistia. Aquí estamos diciendo que de la misma manera que Marimar Pérez Riera se le criticó y se le exigió su renuncia y renunció por una diferencia de 500 dólares en una educación para una reunión de la Junta de Directores de la Autoridad Ejecutiva en Nueva York hace dos meses atrás. El senador García Padilla y otros funcionarios porque no fue el solo gastaron el solo sobre 10 mil dólares en un pasaje en primera clase ida y vuelta a Europa y Medio Oriente a pasear sin tener ninguna necesidad y entonces ahora están dando una excusa y un pretexto o están mintiendo o son unos totales ignorantes de la materia y tienen que darle excusa y devolverle dinero al pueblo de Puerto Rico. Mira, Palau, esto es una prueba clara de carácter, de carácter de un senador que no tiene la capacidad para ser más allá de senador y cuidado. Esto está claro. O sea, que devuelva a los chavos. Que devuelva a los chavos. Claro, los chavos y le den excusa y sea humilde y sea honesto y reconozca que se equivocó y que no tenía los criterios para hacer lo que hizo como tampoco tiene los criterios para abordar otros temas que aborda a diario de los cuales no sabe lo que está hablando. Vamos a otro tema, vamos a otro tema porque el tiempo aprime. Digo, el pueblo de Puerto Rico tiene que saber de la A a la Z para qué demonio fue el viaje ese que dio Alejandro García Padilla para allá, para Medio Oriente, Suiza, para todos los sitios que fue el Cairo, Dubái, el pueblo tiene derecho a saber de la A a la Z para qué fue ese viaje. Los que metieron a Puerto Rico en su peor crisis no quieren hacer nada para salir de ella, solo criticar. García Padilla y el PP son demasiado riesgo para Puerto Rico. ¡Gracias!